El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca, Ayoy, destruyó un taller improvisado para la fabricación de artefactos explosivos perteneciente a las disidencias de las FARC. Allí se fabricaban minas antipersonas. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón lograron en las últimas horas el hallazgo y posterior destrucción de un taller improvisado para la fabricación de artefactos explosivos perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual que delinquen el Departamento de Arauca. La rudimentaria instalación, ubicada en la vereda Laureles 1 del municipio de Arauquita, estaba habilitada para que los integrantes del mencionado grupo ilegal elaboraran minas antipersona e instruyeran a los demás miembros de su organización en la fabricación de estas armas no convencionales para atentar de manera directa contra la integridad y vida y economía de los habitantes de esta región del país y la fuerza pública. Allí las unidades militares destruyeron seis minas antipersona, tres detonadores ineléctricos, 10 metros de cordón detonante, 20 metros de cable duples y accesorios como tubos de PVC, cinta pegante, plástico negro, entre otros elementos, material de guerra que fue destruido de manera controlada por el Grupo SD. El Ejército Nacional continúa intensificando día a día sus operaciones de control territorial en esta zona del país en contra de cualquier tipo de amenazas que pueda poner en riesgo la integridad de las personas y golpeando las estructuras criminales, sus fuentes de financiación y su capacidad terrorista.